Así se junta el agua estancada en la calle Pihué y Castañales de Barrio Jalén del Pilar. Agua podrida por todos lados, desechos contaminantes y lo peor, neumáticos juntando dengue. Así está todo esto desde que la Municipalidad limpió hace seis meses, pasó sus máquinas y dejó estos pozos. Sin nunca más volver después de tantísimos reclamos hechos. Cerca de la zona del nuevo hospital de la zona sur que ha de construirse en Camino 60 cuadras. Esta es la calle Pihué. Así está todo. Pugles, tierras, contaminación ambiental y dengue. Y matorrales de más de dos metros de altura. Algo que genera la inseguridad.